Este es el primer encuentro entre la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, y el presidente de la República, Nayib Bukele, imágenes que eran difíciles de ver durante los gobiernos anteriores. El dirigente de la gremial manifestó que fue un encuentro cordial, además explicó los temas tratados durante la reunión. Desde ya se analiza la creación de mesas de trabajo. No hay temas como el salario mínimo, como la reforma de pensiones, los planes de seguridad, los planes de antiextorsión. Fue una reunión donde se tocaron muchos temas, repito, y que creo yo fue muy productiva. Se habló de la reducción de los trámites, de la burocracia, de la posibilidad de conseguir permisos de una manera más fluida. El cambio de gobierno también trajo un nuevo escenario en el panorama internacional, algo que se tiene que aprovechar, dice el sector privado. Y es que en los últimos meses, El Salvador se alejó de Venezuela y sus aliados para acercarse a Estados Unidos. La nueva situación que está viviendo El Salvador ante cambios geopolíticos que se han dado en la región centroamericana y en la región latinoamericana. Lo positivo que ha sido el tener una mejor y más cercana relación con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, y las posibilidades que ahorita, en este momento, se abren por el hecho de tener otra imagen ante los organismos multilaterales e internacionales. ANEP también invitó a Nayib Bukele a participar en el Encuentro Nacional de la Empresa Privada ENADE 2019. Hablamos de los temas que van a estar contenidos en el ENADE, que es innovación e inversión en infraestructura estratégica. Conversamos de la importancia que tenemos de definir de una vez por todas para mediano y largo plazo cuál es la apuesta de país. Sugerimos respetuosamente que todos los indicadores nos señalan que la apuesta a la que debemos nosotros poner todo nuestro mayor esfuerzo es convertir a El Salvador en una plataforma logística y de servicios regional. La empresa privada también cree que se debe hacer una depuración en los órganos de Estado, como el judicial y la asamblea legislativa. Por el momento, no hay una nueva fecha de reunión, pero sí mostraron su disponibilidad para un nuevo encuentro. Con imágenes de Alfredo López, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.